...de Jiménez, pero aquí también Salvarado, se vio bien Gil Burón, entraron después también por allá Alfonso Sánchez, el propio Francisco Rivera y se vieron bastante bien. Aquí vemos el quinto de Gil Burón, justamente lateral, que también mostró buenas cosas. Sí, le pega bien, es cierto, pero el disparo también mal centro.